Este es el Centro Cultural Herediano Omar Dengo. El escenario perfecto para la expresión y promoción del arte y la cultura en el Cantón Central de Heredia desde el año 2010, una dependencia de la Municipalidad de Heredia. Este amplio edificio, cuya arquitectura es de estilo neoclásico, se construyó entre 1888 y 1895 para ser un centro educativo moderno y acorde con la reforma educativa de la época. Desde 1925 se llamó Escuela República Argentina. Sirvió como centro de prácticas escolares para alumnos practicantes de la Escuela Normal de Heredia. Fue declarado en 1987 de interés histórico y arquitectónico y es propiedad del Estado. Hoy, sus ocho salones y un anfiteatro que hay en las dos plantas sirven de casa para quienes llevan el arte y la cultura en sus venas. Y sobre todo, permite que los ciudadanos puedan acudir a presentaciones totalmente gratuitas de danza, teatro, música, poesía, pintura, entre otras. Aquí es posible que se realicen exposiciones artesanales y de arte. Pero en las tardes y noches es muy normal que jóvenes, adultos y adultos mayores realicen sus ensayos y talleres que se dan durante la semana. Karate, yurusti, breakdance, ajedrez para adultos mayores, cursos de tejido, danza y mucho más. Se realizó un largo proceso de restauración y en abril del año 2010 se reabrió como centro cultural. El patio de 500 metros cuadrados se techó y se acondicionó con escenario y camerinos. Este centro cultural es de los heredianos. Si usted desea utilizar el lugar o bien formar parte del público en algún evento, no dude en comunicarse y solicitar información.